A la purificación, hija 2 de febrero, la venerán con fervor, que prendió Zacatecas, a la purificación. Muy buenas noches hermanos, hermanas, bienvenidos sean a esta transmisión especial que estamos llevando a cabo grupo B15 en este día solemne, en este día de fiesta aquí en nuestro fresnillo Zacatecas, hoy festejando a nuestra patrona de fresnillo, a nuestra señora de la purificación, nos encontramos aquí ya en el templo mayor, en la parroquia madre de nuestro fresnillo, la parroquia de nuestra señora de la purificación y bueno pues invitamos a todos ustedes a que nos acompañen durante esta hora donde vamos a llevarles hasta sus hogares, hasta el rincón más íntimo de su familia, esta transmisión de la misa solemne, la misa concelebrada con todos los sacerdotes de este decanato fresnillo, ojalá que ustedes se queden con nosotros y juntos sigamos pidiendo a nuestra señora de la purificación esa paz que tanto necesitamos de nuestro municipio, ojalá que todos ustedes nos acompañen y bueno nosotros agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión llegue hasta sus hogares, Funerales Hernández, a De Soto Renta de Trajes, a Hospital San Vicente y a Nachito Raigosa, gracias a ellos esta transmisión especial se está llevando a cabo desde grupo B15 para todos sus hogares aquí en la parroquia de nuestra señora de la purificación, damos inicio a esta misa especial con la bendición de las candelas, ya saben que esta bendición es especial solamente hoy 2 de febrero día de la candelaria, día de nuestra señora de la purificación, se hace la bendición de las candelas y se prende esta luz que es el signo que llevamos todos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es el recordatorio de decirnos que Jesús nos lleva al camino del bien, que es nuestra luz, es nuestra esperanza, es nuestro camino, así que en estos momentos en la entrada principal de este gran templo de la señora de la purificación están los sacerdotes, nuestro sacerdote decano, el padre Cristian Salazar Hernández, también el padre Cirilo Rico Sánchez, quien es el vicario episcopal en la zona Santo Niño de Atocha y los diferentes sacerdotes vicarios de las ocho parroquias que pertenecen aquí a la cabecera municipal de nuestro Fresnillo, ya estamos viendo en sus pantallas en esta entrada principal donde se llevará a cabo esta bendición de candelas y la encendida de luz, quienes tengan en casa estas candelas, esta bendición que se lleva a cabo también vale para todos ustedes, vamos a escuchar a los sacerdotes de esta bendición. Y José, para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero en realidad para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe, impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos, Simeón y Ana, iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. Oremos, alcen sus velas, por favor. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo Simeón la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes recibir con ofrenda y santificar con tu bendición. Estas velas que tu pueblo congregado va a llevar para la alabanza de tu nombre, de manera que siguiendo el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo nuestro Señor. En estos momentos, el Padre Cristian, quien es decano aquí en nuestro decanato Fresnillo, rocía esta agua bendita sobre las candelas y sobre las personas que portan esta veladora hoy, en este día de Nuestra Señora de la Purificación, para que se lleve esta luz hasta los hogares, a las familias y así comenzamos esta celebración. Todos en el nombre de Cristo. Amén. Es así como inicia esta solemne concelebración con todos nuestros sacerdotes, ya las candelas benditas, ya encendidas. Y bueno, nosotros seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores quienes hacen posible esta transmisión, llevarla hasta sus hogares. Funerales Hernández de Soto, Renta de Trajes, Hospital San Vicente y Nachito Raigosa. Es así como ahorita en estos momentos estamos viendo esta entrada solemne para iniciar con esta concelebración. Los monaguillos de los diferentes, de las diferentes parroquias aquí de nuestro Fresnillo, sacerdotes, peregrinos y allá al fondo de su pantalla vemos la imagen peregrina de Nuestra Señora de la Purificación, que hace unos minutos desde el Templo de San Juanito recorrió en una hermosa romería las principales calles de nuestra ciudad. Con todos los devotos, todos los fieles, todos los hijos fresnillenses que amamos a Nuestra Señora de la Purificación. Que damos gracias, que ella sigue manteniéndonos en esa calma, que nos sigue cubriendo con su manto, que nos sigue ayudando, siendo intercesora con Papá Dios para que nos vaya muy bien en nuestro Fresnillo, en nuestra familia, en nuestro estado. Así es como estamos viendo esta entrada solemne. Todo esto lo llevamos con mucho gusto, con mucho amor hasta sus hogares. Los dejamos con estas bonitas imágenes y nos preparamos allá en casita, espíritu de oración, para iniciar con esta bonita misa, esta bonita concelebración hoy en el Día de la Candelaria, hoy en el Día de Nuestra Señora de la Purificación, Nuestra Patrona, Nuestra Patrona de Fresnillo. Estamos viendo cómo va entrando esta imagen peregrina que hace también algunos años, bajo la tutela de nuestro señor cura, el padre Salvador Sánchez Escobedo, quien es párroco de aquí de la Parroquia de la Purificación, se le ha hecho un arreglo a la Virgen Peregrina, donde vemos esta entrada pues triunfal, verdad, bonita, hoy en su día. Aquí estamos viendo también a los caballeros que la llevan, que la han recorrido durante estos minutos previos a esta concelebración por las principales calles de nuestro Fresnillo Zacatecas. Vemos así cómo llega, cómo la reciben todos los peregrinos, todos los habitantes fresnillenses, todos los hijos pródigos de Nuestra Señora de la Purificación, con un fuerte aplauso. Y estamos viendo también a todos los sacerdotes que hoy solemnizarán, que estarán concelebrando esta bonita misa. Ojalá que ahí en casita estén todos preparados para llevar a cabo oraciones, pidiendo por la familia, pidiendo por la salud, pidiendo por uno mismo, por el trabajo, pero sobre todo hoy nos une el seguir pidiéndole por nuestra paz, por la paz de nuestro querido Fresnillo. Es así como iniciamos esta misa, los dejamos ahora sí ya para iniciar y escuchar las municiones de entrada. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muy buen servicio han ofrecido a la Virgen. en todo este día. Gracias. Continúa el canto de entrada, por favor. Gracias. 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 Oremos. Estamos. Oremos. 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 Pedimos en esta Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores hoy en especial pedimos por toda la vida consagrada especialmente las religiosas que están presentes en nuestro decanato Fresnillo, las de vida activa y vida contemplativa, para que sigan siendo fermento de amor, de oración y de apostolado en los diferentes servicios y carismas que ellas prestan por cada una de las comunidades religiosas presentes pues aquí en Fresnillo. Pedimos también bendiciones para la familia del Conde del Corde Jesu, siervas de Jesús sacramentado, Instituto Santa María de Jesús, misioneras de la misericordia del sagrado corazón, hermanas Clarisas Capuchinas, por todas y cada una de ellas. Por nuestros bienhechores, central de abastos de Fresnillo, productores y comerciantes, por el personal del grupo B15, de la familia Bonilla, de Minera Fresnillo, de las familias Gómez Trejo, Trejo Esparza, Gómez Ramos, Castillo Herrera, Narváez Rangel, Narváez Gómez, a la acción de gracias hoy en el cumpleaños de Verónica Trejo, familia Ávalos Arellano, por la salud Esthercita Arellano de Ávalos y de Alberto Ávalos, por la familia Trejo Cifuentes, familia Mier García, familia García Alvarado, familia Muñoz González, familia Trejo Muñoz, familia Cifuentes Rodríguez, por Carlos Cifuentes, por la familia López Cifuentes, en acción de gracias a San Francisco de Asís por todos los favores recibidos, por la familia Santa Cruz Reyes, sus familiares vivos y difuntos, por las necesidades de las familias Ávila Ovalle, Ávila Velázquez, Ávila Ávila, Ávila de la Rosa Ávila, Escobedo Murillo, y por el embarazo de Ana Patricia Serrano. Y por cada uno de ustedes aquí presentes, sus familias y sus necesidades espirituales y materiales. Así, de manera especial, pedimos al Señor por la paz, la tranquilidad, en nuestro Fresnillo y en todo nuestro México. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a Tu Majestad, que así como en este día fue presentado al Templo, Tu Unigénito, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu purificado, ser presentados ante Ti. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta a los hebreos, hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así a los pecados del pueblo, como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en la batalla. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que guardaba el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción Para que queden descubiertos los pensamientos de todos los corazones Y a ti, una espada te atravesará el alma Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche Sirviendo a Dios como con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento Dando gracias a Dios Y hablando del niño a todos los que guardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Palabra del Señor Pueden sentarse Queridos hermanos En la celebración de hoy Experimentamos la plenitud de lo que celebramos en la Navidad del Señor Cuarenta días después El niñito Jesús es llevado por sus papás al templo Fíjense Por quien fue llevado Por sus papás Primera responsabilidad que tienen los padres de familia De acercar a sus hijos al templo Tal como lo prescribe la ley Así lo hicieron La fiesta que celebramos hoy La fiesta de la presentación del Señor También se conoce Ya sabemos Como la fiesta De la luz Y esto se debe A que Jesús Cuando fue presentado En el templo Por sus papás Es reconocido Por Simeón Como la luz Del mundo Por eso Ustedes han traído Sus velas Para ser bendecidos Pero ese signo De la vela en mano Encendida Quiere decir Que queremos llevar esa luz Que es el mismo Jesús A nuestros hogares Cuanto nos hace falta De veras hermanos A nosotros mismos También ser luz Para los demás Y es verdad Jesús es la luz del mundo Y lo profetizó Correctamente El anciano Simeón Jesús vino A iluminar A las naciones Como dice El Evangelio de hoy Vino A iluminar Nuestras vidas Él quiere venir A iluminar Nuestras familias Él quiere venir A iluminar Toda situación Difícil Que Muchos hermanos Están viviendo La pérdida De un ser querido El Señor Quiere venir A iluminar Tal vez aquella enfermedad Que tú O algún ser querido Estás sufriendo El Señor Quiere venir A iluminar Las tinieblas De la inseguridad De la violencia En la que estamos Sumergidos El Señor Quiere venir Pues a iluminar A Fresnillo Quiere venir A iluminar A nuestro mundo Vino a iluminar Nuestras vidas Y Jesús Es la esperanza Hermanos De la liberación No sólo Para el pueblo De Israel Sino para Toda la humanidad Para cada uno De nosotros Simeón Que era un hombre Justo Y piadoso Esperaba Con gran esperanza El consuelo De Israel Y ese día Él impulsado Por el Espíritu Santo Simeón Va también Al templo Y tiene la gracia De contemplar A Jesucristo La luz del mundo La esperanza De Israel El consolador De Israel Pero también Es el consolador De nuestras vidas El Señor Es el consolador De nuestras familias De nuestra sociedad Por eso Simeón Con esa grande emoción Le dice a Dios Ahora Señor Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han contemplado Al salvador Entonces Jesús Se presenta Como la luz Para iluminar Las naciones La gloria De su pueblo Israel Y también El Señor Vino a iluminar Nuestras propias vidas Por eso hermanos En este día En que celebramos La presentación Del Señor Al templo Celebramos También A la Santísima Virgen María En estas hermosas Advocaciones Nuestra Señora De la Candelaria Nuestra Señora De la Purificación Es María Hermanos Quien trae la luz Que es el mismo Cristo Invita a María A tu casa Y si invitas A María A tu casa Seguro que ella Llevará A su Hijo Jesucristo Y tenemos Y tenemos Esa garantía Quien presenta A su Hijo En el Templo Es María Y hoy también Nos presenta A su Hijo A nosotros Porque quiere Que lo llevemos A nuestros hogares Ojalá Ojalá hermanos Que nos llevemos A Jesús Allá Nuestra familia Que nos llevemos A Jesús Siempre Al trabajo Que nos llevemos A Jesús A la escuela A la universidad Devolvamosle hermanos Esa centralidad A Jesús En nuestra vida Hoy más que nunca Hoy más que tanto Lo necesitamos Es María Pues quien lleva A Jesús En brazos Pero también Lo presenta A cada uno De nosotros Como la imagen Bendita De Nuestra Señora De la purificación Volteamos a mirar Todos a María Y ella en brazos También nos presenta A su Hijo Porque quiere Que lo llevemos En nuestra vida De cada día En cada circunstancia Que estamos viviendo ¿Por qué? Porque Él vino A quitar Las tinieblas Que existen En nuestro corazón Él vino A sacarnos Del mal camino Y hacernos entender Cual camino Debemos seguir Y es el mismo Yo soy el camino La verdad Y la vida Así lo dice Jesús También en este encuentro Hermanos Destacamos A quien presenta A su Hijo Ustedes han traído Bellamente Las imágenes Del niño Dios Esa imagen Esa imagen bendita Que ustedes Colocan En el nacimiento De su casa De su hogar De su familia Así como lo hizo María También hermanos Destacamos Este encuentro A quien presenta A quien presenta A su Hijo Se pronuncia Una profecía Sobre María Diciendo Que ella también Sufrirá mucho Y una espada De dolor Traspasará Su alma Entonces hermanos Seguir a Jesús Y ponerse En el camino De la luz Es también Reconocer Las cosas Que debemos Abandonar Ese es el signo De que ustedes Hayan traído Este día Su vela No es superstición ¿Eh? No es para que anden Haciendo limpias Ni nada de eso Es llevar a Cristo Que es luz Que quiere iluminar Nuestras vidas ¿Eh? Necesitamos pues Renunciar a muchas cosas Dejar muchas cosas Atrás Y no caminar más En la oscuridad Porque tenemos la luz Que es el mismo Cristo Jesús Tenemos una luz Que nos ilumina Y es el Hijo De la Santísima Virgen El Evangelio de hoy También nos muestra Hermanos La importancia De nuestras visitas Al Templo Fue precisamente En el Templo En donde Tanto Simeón Como Ana Tuvieron la gracia De encontrarse Al Salvador Ojalá y que esto También lo rescatemos Hermanos La visita A nuestros templos Muchos hombres Y mujeres Han encontrado En este mismo Lugar En nuestros Diferentes Templos Al Señor Al Señor Y eso ha cambiado Radicalmente Sus vidas Por eso La participación En la Eucaristía Es importante Incluso vital Para la vida Espiritual Por ello Si tú tienes Que no has tenido Un encuentro Personal Con Jesús O quisieras Que este fuera Aún mayor O más profundo Como el de Simeón Y el de Ana Un buen lugar Un buen lugar Para tenerlo Es El Templo Jesús Está Esperándote Ahí En el Templo Especialmente En el Santísimo Sacramento Ahí en el Sagrario Ciertamente Que el Templo No es el único lugar Para encontrarse Con Dios Pero es el lugar En donde De manera Especialísima Dios ha querido Encontrarse Con el hombre Podríamos decir Que es el lugar Privilegiado Para la revelación De Dios Al corazón Del hombre Si en tu ir Y venir Diario Pasas cerca De una iglesia Date tiempo Para entrar Y orar Un rato Ahí O si pasas Persínate Porque ahora Pasamos Como si Pasáramos Por cualquier casa Persínate Encomiéndate A Dios Muchas cosas En tu vida Pueden cambiar Y para que en este día Hermanos En que Cristo Ha sido presentado En el Templo Le pedimos al Señor Para cada uno De nosotros La gracia De que lo reconozcamos A Él Como la luz Del mundo Que lo reconozcamos A Él Como la luz De nuestras vidas De nuestras familias Y que podamos Acogerlo En nuestro corazón Y así Caminar En la luz Caminar Por ese camino Seguro Que nos llevará Directamente Al cielo Es lo que le pedimos Hoy al Señor Pues Para nosotros Y también Para los nuestros Que así sea De pie Vamos a hacer juntos Nuestra profesión De fe Diciendo Creo en un solo Dios Dios Padre Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los Profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Queridos hermanos Reunidos En esta Santa Asamblea Para celebrar Los misterios De nuestra redención Supliquemos a Dios Omnipotente Que el mundo entero Se beneficie De las bendiciones Que emanan De la Fuente De la Vida Digamos a cada petición Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por la Iglesia Para que Como la profetiza Ana En la humilde Y confiada Oración Encuentre la fuerza Para alabar al Señor Y sea signo De esperanza Para todo hombre Que busca La paz La paz Y la verdad Oremos Te rogamos Óyenos Por el Santo Padre Francisco Para que Guiado Por la fuerza Del Espíritu Santo Oremos Oremos Te rogamos Óyenos Por todas las personas Que sufren Por enfermedades Terminales Para que Dios Les brinde Consuelo Y la salud Si es así Su voluntad Oremos Te rogamos Óyenos Por todos nosotros Para que Tengamos los ojos Atentos Para reconocer Al Señor En los hermanos Y manos Dispuestas A dar testimonio De Él Y a servirlo En todos los ámbitos De nuestra vida Oremos Te rogamos Óyenos Por todos nosotros Y por nuestra comunidad Eclesial En el gran día De la fiesta patronal Pidamos a Dios El don del amor A la iglesia Y a sus pastores Con la gratitud De los hijos Oremos Te rogamos Óyenos Por todas las personas Que hoy peregrinan Para que experimenten El amor de Dios En su vida Oremos Te rogamos Óyenos Pedimos por nuestros familiares Y amigos difuntos Por Salvador Gómez En su octavo aniversario Luctuoso Por Irma Elena Guzmán Por Francisco Trejo Por Jesús Esparza Por Roberto Ábalos Aguilera Por José Alejandro Y Francisco Javier Ábalos Arellano Por Consuelo Ortiz Molina Por Refugio García Muñoz Por Fidel Trejo Muñoz Por Apolonio Benjamín Jota Refugio Y Refugio Muñoz Por Elvira Solís Robles En su treinta y siete Aniversario Luctuoso Por Jorge Eduardo Barrón Por Senaido Solís Por Delfina Robles En las misas Gregorianas De Julio Valle García De Emilio Rafael Esparza Borjón De Marisela Martínez García De José Martín Chárez Félix De Guillermo Serrano Herrera En los novenarios De José Llanas Ibarra En su sexto día De César Casillas Vaquer En su sexto día De José Manuel Alcaraz En su quinto día Por María del Carmen Hernández Delgado En su primer día Por Margarita Rubalcaba Torres En su primer día También por Rosa Román Hernández Por Candelaria Bautista García Por Elvira Solís Robles En su treinta y siete Aniversario Luctuoso Por Jorge Eduardo Barrón Por Senaido Solís Por Delfina Robles Por Graciano Moreno Morales Y por María Antonia Hernández Para que estén contemplando Al Señor glorioso en el cielo Oremos al Señor Por cada uno de ustedes Aquí presentes Sus familias Y sus necesidades espirituales Y materiales Oremos Te rogamos Ollenos Ollenos Padre Santo Que sean gratos A tus ojos Los deseos De tu iglesia Suplicante Y que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos Esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero decir En estos momentos Hemos entrado Al tiempo del ofertorio Es aquí en este momento Sufrió nuestro Padre Dios Candelaria De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía Nosotros por nuestra parte Seguimos agradeciendo De la Purificación Estamos viendo en sus pantallas También las podemos ver Durante todo el año En el Templo del Tránsito Y por supuesto En el Templo de la Sagrada Familia Estas velas Estas candelas Serán utilizadas Durante todo este año Son las que adornan Las que se tienen En el altar mayor Aquí de nuestra Purificación Que bueno Pues lo vemos Muy iluminado Durante todo el año Son gracias a ustedes Que hacen este Oficionamiento de candelas Que durante todo el año Se estarán Encendiendo Misa Tras misa A lo mejor Todos los domingos O durante toda la semana Aquí tenemos Al Padre Ángel Reza Que también nos quiere Dar un pequeño mensaje En este momento Del ofertorio Padre Bueno pues estamos Ya como le dijo Julio Estamos viendo Estas ofrendas A la Santísima Virgen María De estas candelas Para que puedan Este Ofrecer también Su corazón Ofrecerle los sufrimientos Ofrecer aquellas cosas En las cuales Nosotros venimos Para decirle A la Santísima Virgen María Ese grito De unión Ese grito de paz De que todos Y cada uno de nosotros Estamos pidiéndole Todos los días Constantemente A la Santísima Virgen María Para que ella Como intercedora Ella como madre Ella como Como esa mujer Humilde Sencilla Piadosa Interceda Ante su hijo A ese niño Que llegó a presentar Al templo Para que interceda Por todos los Y cada uno De nuestras necesidades Estas candelas Estas candelas Pues que Todos y cada uno De ustedes Se preparan Durante estos días Desde el inicio Del año Para que Ofrecérselas A la Santísima Virgen María Pues ya como Ustedes saben Son las candelas Que se queman Durante cada ocho días Aquí en el Templo De la purificación Es una Es una gran Alegría El ver Estas manifestaciones De fe Del pueblo De Frenillo Esas manifestaciones Y esta Gran necesidad Que tenemos Todos De Dios Que nos venimos A este templo Así como acudió También La Santísima Virgen María San José A llevar al niño Jesús al templo Ya nos lo decía El Padre Cris San en la humilía Este gran encuentro Que nosotros tenemos Con el Señor En el templo En la Eucaristía En el Sagrario Pues sigamos Esta transmisión Pidiéndole Desde sus casas A Dios Sobre todas Y cada una De sus necesidades Son las necesidades De nuestras familias Necesidades personales Pero también Por las necesidades Del pueblo de Frenillo Que es por la paz También para que Nunca falte El trabajo Para que nunca falte El pan y la sal En su mesa Gracias Padre Ángel Reza Quien es el sacerdote vicario Aquí en la parroquia De la purificación Seguimos Con esta transmisión En estos momentos Se está incensando El altar Con estas ofrendas Que estaremos Recibiendo Durante esta Solemne misa Nosotros Seguimos agradeciendo A Funerales Hernández A De Soto Renta de trajes A Hospital San Vicente Y a Nachito Raigosa Quienes son nuestros Patrocinadores Y que gracias a ellos Se está llevando a cabo Esta bonita transmisión Hasta sus hogares Saludamos Con mucho gusto A todas las personas Que nos están viendo Aquí en nuestro municipio De Frenillo A los diferentes Municipios De nuestro estado De Zacatecas Y por supuesto A todas las personas Que nos están viendo También a través De internet A nuestra página oficial www.15.com.mx A todos nuestros paisanos Que siempre están pendientes De las fiestas grandes De su terruño De las fiestas grandes De Fresnillo Zacatecas A todos ustedes También un abrazo Una bendición Y que gracias Gracias por estar En esta transmisión Uniéndose Como todos Fresnillenses Como todos Zacatecanos Desde allá De Estados Unidos Del lugar En donde se encuentran Gracias a todos ustedes Y también a todas Las personas Que nos siguen A través de las redes sociales Con estas bonitas Transmisiones Que se hacen A través de nuestra página Canal 15 Fresnillo En Facebook Nosotros continuamos Con esta solemne misa Seguimos con ese Espíritu de oración Para que esas Peticiones Esas oraciones Que hacemos Desde nuestro hogar Se unan Ahorita En el Santísimo Sacramento Del altar Continuamos Júrenos Más Para que trayendo Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que te sea grata Señor La ofrenda De tu iglesia Desbordante De alegría Tú que quisiste Tu que quisiste Que tu unigénito Te fuera ofrecido Como Cordero Inmaculado Para la vida del mundo El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque el ser presentado Hoy en el templo Tu hijo Eterno Como tú Fue proclamado Por el Espíritu Santo Gloria de Israel Y luz de las naciones Por eso nosotros Al acudir hoy Llenos de júbilo Al encuentro del Salvador Te alabamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Queremos estar en el cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Hosana oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado oh pan, dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe oh pan, llaman muy bien anuncia anuncia ANUNCIAMOS TU MUERTE Señor SEÑOR PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN BRENCIAMOS TU RESURRECCIÓN VEN SEÑOR MEN SEÑOR VEN SEÑOR VEN SEÑOR JESÚN JESÚN VEN SEÑOR JESÚN de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus heredos. María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Nicolás de Tolentino y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Sigifredo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor a Dios y a los hermanos, intercambiamos un saludo de paz. Amén. 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 Miren hermanos, Él es Cristo Jesús nuestro Salvador Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor La comunión se va a ofrecer por los tres pasillos El central y los laterales Para que cada quien se forme según su propia conveniencia Ya con los tres pasillos Están sintonizando desde sus hogares En estos momentos se lleva a cabo la comunión Nosotros vamos a unirnos a esta celebración Orando con la comunión espiritual Todos ahí en casita los invito a que la realicemos en estos momentos Quienes no se la sepan completa Síganme con estas palabras Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Seguimos pidiendo nosotros por todas nuestras familias Por nuestro fresnillo Uniéndonos en esta transmisión especial Que Grupo B15 lleva hasta tus hogares Agradecemos a Funerales Hernández A Desoto Renta de Trajes A Hospital San Vicente Y a Nachito Raygosa Quienes hicieron posible esta transmisión Para que tú, desde tu hogar Las personas que están enfermitas Que están postradas en cama Que no pueden salir Pero que quieren estar festejando Como todo fresnillense Este día de Nuestra Señora de la Purificación Por eso lo hemos hecho Para que desde sus hogares Estemos todos como fresnillenses Unidos en oración También a todas las personas Que nos encuentran aquí en Fresnillo Que están en otro municipio Que se encuentran en otro estado de la República O que se encuentran en la Unión Americana O en otros países Que nos pueden seguir A través de la magia del Internet En nuestra página oficial www.15.com.mx También para ellos Es esta transmisión Ojalá que sigan disfrutando Que sigamos orando juntos Y que sigamos pidiendo Por nuestras familias Por nuestros niños Por nuestros jóvenes Por nuestro fresnillo La paz de nuestro fresnillo Que tanto necesitamos Y que como verdaderos fresnillenses Hoy nos unimos Para celebrar Esta bonita fiesta De Nuestra Señora de la Purificación Nos dice A tu niño Que nos dio La paz Que nos dio Que nos dio La paz Que nos dio La paz Que nos dio ¡Suscríbete al canal! 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 Unas para saludarte y otras para decir adiós. La fe que amaneciendo y a la luz vendrán los dios. ¡Levantate de mañana y la fe que amaneció! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Santísima! ¡Viva la Reina! Esta solemne eucaristía concelebrada con todos nuestros sacerdotes de aquí del Decanato Fresnillo. Agradecemos a Funerales Hernández, a De Soto Renta de Trajes, Hospital San Vicente y a Nachito Raygosa. Que gracias a ellos se llevó a cabo esta bonita transmisión hasta sus hogares. Esta bonita transmisión del Día de Nuestra Señora de la Purificación. También agradecemos a todos nuestros compañeros, el equipo de Grupo B15, camarógrafos, aquí controles. Y también a nuestros compañeros que se encuentran en el edificio de Grupo B15 para llevar a cabo esta transmisión. A todos los sacerdotes, a todos los que participaron, pero sobre todo a ustedes que nos siguieron en esta bonita transmisión desde sus hogares. Muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir ahí en redes sociales. Se queda esta grabación. Y bueno, pues invitarles también todos los jueves nuestro programa Sembradores de Fe de 6 a 7 de la tarde y los sábados en radio en el 107.9 FM, Sembradores al Aire. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Esta fue la Eucaristía concelebrada de Nuestra Señora de la Purificación. Algunas palabras que quiera decir, Padre, para todas las personas que nos siguen en esta transmisión. El agradecimiento. Sí, agradecerles primeramente a ustedes, Canal B15, que nos acompañan año con año en esta transmisión de la Eucaristía. Agradecerles a los bienhechores, agradecerles a todos los fieles, a todos los sectores, a todas las parroquias de aquí de Frendillo que nos acompañaron en este novenario. Este es el novenario de ustedes, novenario de aquí de la ciudad de Frendillo. Pueden ustedes acudir aquí al Templo de la Purificación, a todos los servicios. Les damos las gracias por haber participado y seguimos haciendo oración a la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Purificación para que interceda por sus familias y todo el pueblo de Frendillo. Gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias, Padre Ángel. Nosotros nos despedimos. Que tengan bonita noche ustedes. Siga aquí en la programación que ofrece Grupo B15. Buena noche y hasta pronto. Eres reina y soberana, patrona del Frendillense, virgencita linda y hermosa de la Purificación.